Y bueno, bienvenidos a los European DH de Inteligencia Artificial y Robótica, una ventana abierta para la PYME. Es la sesión número 28 del programa de seminarios UPM, Tecnología e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se impulsa desde el Vicerrectorado de Investigación e Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí, estaba previsto que contásemos con la presencia de Asunción Gómez Pérez, Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM y Coordinadora del Digital Innovation Hub, AI4S, pero lamentablemente no ha sido posible, le ha surgido un imprevisto y no va a poder venir. De todas formas, con quien sí contamos es con el moderador de la sesión, Javier Valero, que es el Secretario Técnico de AI4S y que nos va a dar unas pinceladas del Digital Innovation Hub, Inteligencia Artificial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, AI4S, coordenado por la UPM y reconocido como uno de los 30 DH más relevantes en Europa en el ámbito de Inteligencia Artificial. Hola, Javier. Hola, Dacil. ¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos los que estáis asistiendo a este seminario de hoy. Dacil ya me ha presentado, mi nombre es Javier Valero, estoy a cargo de la Secretaría Técnica de AI4S y, bueno, voy a encargarme de moderar esta sesión tan interesante en la que contamos con varios invitados provenientes de las organizaciones que conforman nuestro hub y que van a ir haciendo un barrido por los distintos tipos de servicios que Airfores pone a disposición de sus usuarios, especialmente de pymes y de entidades del sector público. Bueno, hemos querido que este seminario sirva como una introducción general a todo lo que nuestro DH ofrece a estos potenciales usuarios que conozcáis la actividad que hacemos o que queremos llevar a cabo y que suponga, sobre todo, un primer reclamo para aquellos que estéis interesados en cualquiera de los servicios que vamos a comentar, pues en acercaros al hub, a nosotros y poder hablar un poquito más detenidamente y verlo todo un poquito más en detalle. Entonces, antes de empezar y dar paso uno a uno a los diferentes ponentes, a los diferentes bloques, pues quiero tomarme unos tres minutos para presentaros, sobre todo aquellos que no estéis muy familiarizados con esto de los DIH, de los Digital Innovation Hubs, que no sepáis lo que son. Concretamente también lo que es Airfores, pues contaros un poquito qué particularidades tiene nuestro DIH, qué es esto de los DIH, para que podáis entender el contexto de lo que vamos a escuchar luego en las diferentes presentaciones. Entonces, voy a compartir un momentito la pantalla, porque tengo preparadas dos o tres transparencias. Vamos a ver. Creo que se ve bien, ¿no, Dacil? ¿Se ve la pantalla? No se ve la pantalla. No se ve, a ver. Vamos a... Ah, espérate. Ahora. Ahora, yo creo, ¿no? Ahora, pero no se ve a pantalla completa. Ahora sí. Ahora, ahora, vale. Vale. Bueno, pues muy rápidamente, contaros qué es esto de los Digital Innovation Hubs. Bueno, los Digital Innovation Hubs o DIH son unos instrumentos promovidos por la Comisión Europea y que, digamos que se establecen a modo de ventanilla, de ventanilla única establecidos a nivel regional con el objetivo de facilitar servicios, una gran lista de servicios de soporte para ayudar a digitalizar la industria europea. Bueno, no solo la industria europea, sino también el sector público. Lo que pasa es que la Comisión remarca la necesidad de digitalizar y de modernizar la industria europea. Especialmente, está orientado a dar soporte a pymes, porque son estas organizaciones, estas empresas, las que normalmente no cuentan con bien los conocimientos o bien los recursos necesarios para afrontar estos procesos de transformación digital, de digitalización o de adopción de tecnología. Entonces, ¿qué tipo de servicios va a ofrecer un Digital Innovation Hub que hay detrás de esto? Pues bueno, son las necesidades. Estos servicios van a cubrir las necesidades habituales con las que se encuentran este tipo de empresas a la hora de abordar estos proyectos. Pues por un lado van a encontrar servicios de asesoramiento sobre tecnologías, sobre diferentes tecnologías habilitadoras digitales. Van a encontrar infraestructuras, instalaciones, equipos y recursos para poder hacer pruebas, testeos, experimentos con soluciones basadas en estas tecnologías, en entornos reales, que a lo mejor de otra manera, pues difícilmente podrían acceder. También algo muy importante, van a encontrar asesoramiento y soporte para buscar fuentes de financiación, porque no es solo tener conocimiento y acceso a recursos, sino que vamos a necesitar dinero para que las empresas puedan abordar estos procesos, que en muchas ocasiones tienen mucho riesgo. También vamos a encontrar servicios de capacitación y de formación, tanto para profesionales a nivel técnico como para los equipos directivos de las empresas. Capacitar tanto para el uso de las tecnologías como para integrar estas tecnologías dentro de las decisiones estratégicas de la empresa a nivel directivo. Y también vamos a encontrar, más que servicios, bueno, una serie de actividades y de acciones que el DIH va a poner en marcha para que empresas y entidades del sector público puedan encontrar pues partners adecuados, aliados comerciales, ampliar sus redes de colaboración, tanto a nivel regional como a nivel europeo. Estos son un poco los grandes tipos de servicios que un DIH provee a todo el ecosistema regional de empresas y de entidades del sector público. ¿Y por qué la Comisión apuesta por estos o crea estos instrumentos? Bueno, pues por varios motivos, porque este tipo de proveedores ya existen, ¿no? Pero no de tal manera o no organizados de tal manera como se plantea en un DIH. Bueno, pues al organizarse a nivel regional, pues los DIH van a actuar como oficinas de atención rápida, rápida en el sentido de que cualquier empresa va a tener un DIH en su región y va a poder acercarse en cualquier momento a solicitar ese soporte. y especializada, porque los DIH al final se van a centrar en las necesidades concretas de esa región, de ese territorio y de las empresas que están en él. En ese sentido, pues en función del nivel de madurez digital que haya en la región, de los sectores productivos que sean más relevantes, de las características de las empresas que estén en esa región, también van a hacer un trabajo o una función de centralización y de visibilización de toda la oferta de servicios, tanto a nivel tecnológico como de otro tipo de servicios que ya os hemos comentado, hacia la demanda. Y normalmente los van a centralizar en un marketplace, de tal modo que las empresas van a tener más fácil encontrar lo que necesitan, ¿no? No van a tener que ir de aquí para allá encontrando al proveedor adecuado, ¿no? El DIH tiene una función de centralización de esta oferta. Además, están, como hemos dicho, apoyados, no solo institucionalmente, sino financieramente por la comisión, por los estados y por las regiones. Y por lo tanto, tienen músculo para llevar a cabo una constante búsqueda de oportunidades para poder facilitar el acceso a estos servicios. Facilitar el acceso a estos servicios en el sentido de mejorar las condiciones que las empresas encontrarían en el mercado. Es decir, cofinanciando estos servicios o incluso llegando a ofertarlos gratuitamente gracias a este apoyo financiero y a estas oportunidades que desde el DIH buscamos para poder facilitar el acceso, sobre todo a pymes, de estos servicios. Porque los DIH, como veis en la transparencia, no tienen ánimo de lucro. Y por último, bueno, pues la comisión ha querido que todos los Digital Innovation Hubs estén conectados en una red europea de más de 200 DIHs repartido por todas las regiones del territorio europeo y que lo que va a permitir es crear canales de acceso a servicios que, si bien no existen en mi región, pues a través de esas conexiones, de esos canales con otros DIHs, pues las empresas de mi región van a poder acceder a los mismos. Pues a lo mejor pongamos un ejemplo en el cual una empresa de Madrid quiere solicitar cierto servicio que no se oferta desde el DIH de su región, pero sí que a través de su DIH va a poder conectar con un DIH en Suecia que sí que a lo mejor tenga esa infraestructura o esa capacidad de ofrecer ese servicio y de manera transparente, pues la empresa al final va a poder acceder al servicio que necesita. Particularizando para nuestro DIH, bueno, lo iremos viendo a lo largo de la sesión, pero bueno, nuestro DIH, como decía antes, los DIHs normalmente se focalizan a nivel territorial, a nivel sectorial y a nivel tecnológico. El nuestro Airforest está enfocado o focalizado en servicios para adoptar o integrar tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica, ¿vale? Somos verticales en tecnología, bueno, a la derecha de la transparencia podéis ver un poco qué campos o áreas tecnológicas cubren la capacidad de nuestro DIH y somos más bien transversales en sectores, ¿vale? Tenemos la capacidad de ayudar a través de estos servicios a integrar estas tecnologías en empresas que operen en prácticamente todos los sectores, los veis en la pantalla. Salud y bienestar, energía, clima, medio ambiente, transporte y movilidad, industria de manufacturación, el sector de la agroalimentación o sectores como el de la cultura o la educación, además de que también nos orientamos a proveer servicios a entidades del sector público, ¿vale? No me voy a parar mucho aquí, simplemente que tengáis una transparencia resumen de más específicamente qué tipos de servicios ofrecemos en nuestro DIH, como veis todos muy relacionados con el mundo de la inteligencia artificial, el uso de los datos y la robótica. Esto es lo que iremos descubriendo a lo largo de las presentaciones de hoy, así que no voy a pararme mucho más. Y bueno, y sin más, voy a dejar de compartir. Esto es lo que quería contaros, esta breve introducción. Ahora sí que es hora de ir desgranando esta información a lo largo de la sesión, de escuchar a nuestros invitados e ir al detalle en cada una de las tipologías de estos servicios que hemos presentado. Simplemente recordaros a todos los asistentes que tenéis disponible el chat de Zoom, ¿vale? Para que durante la sesión nos dejéis vuestras preguntas o vuestras dudas a lo largo de la misma para cualquiera de los ponentes y que trataremos de responderlas a lo largo de, al final de cada bloque. O si no, al final de la sesión tenemos un pequeño tiempo para poder también responder las que se hayan quedado pendientes o si tenéis alguna que queréis hacer al final, tendremos un bloque para ello. Y aquellas que no nos dé tiempo, si hay muchas preguntas, pues las guardaremos y os las responderemos después del evento, ¿vale? Que no se queden sin respuesta, ya que, bueno, lo importante es que vosotros como asistentes resolváis todas las dudas que tengáis respecto al funcionamiento del DIH y sus servicios. Vale, pues sin más, vamos ya entonces con el primero de los bloques. Al igual que con el resto, vamos a escuchar unas primeras presentaciones iniciales por parte de los ponentes y luego tendremos unos minutos para atender las preguntas que consideréis hacer a los mismos. En este primer bloque nos vamos a enfocar en esos servicios de carácter más científico, tecnológico, donde lo que vamos a encontrar son principalmente servicios de acceso a infraestructuras, donde las empresas, sobre todo empresas desarrolladoras de tecnología, acompañados o de la mano de usuarios finales o de clientes, van a poder llevar a cabo sus pruebas de concepto, sus pilotos o experimentos de validación tecnológica en, como decíamos, instalaciones que difícilmente se encuentran disponibles en el mercado, que sí que proveemos desde el DIH y que pues con esa finalidad de incrementar el TRL, de soluciones o de prototipos, siempre basados en el uso de las tecnologías que hemos mencionado, de inteligencia artificial, datos, robótica... Y bueno, para hablarnos de todo esto, de estos servicios y de estas infraestructuras, contamos en este bloque con tres excelentes ponentes. Nos ha pedido que empecemos por ella, ya que ha tenido que abandonar momentáneamente otra reunión y está aquí con nosotros, así que vamos a empezar presentando a Ángela Ribeiro. Ángela es investigadora científica del CSIC en el Centro de Automática y Robótica. Es coautora de más de 100 artículos en revistas científicas y ha dirigido varios proyectos de investigación relacionados con la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial y robótica para agricultura de precisión. Ha sido vicepresidenta adjunta de transferencia de conocimiento en el CSIC, lanzando varios proyectos relacionados con el apoyo de la innovación de pymes y a la creación de empresas de base tecnológica, creadas siempre a partir de tecnología CSIC, o proyectos para puesta en marcha de compra pública innovadora, también basada en tecnología CSIC. Así que Ángela nos va a hablar de estas oportunidades que desde CSIC, a través del Centro Mixto UPM CSIC de Automática y Robótica, se proporcionan a través del DIH en relación a este tipo de servicios. Ángela, te doy la palabra, antes de nada, decirte tanto a ti como al resto de ponentes que intentemos ser justos con el tiempo marcado para poder contar tiempo, para tener tiempo para las preguntas y no irnos mucho de tiempo. Os iré avisando de todas maneras cuando esté llegando al límite. Pues ya sin más, cuando quieras Ángela, la palabra es tuya. Pues muchas gracias Javier por la presentación y por tus palabras. Y bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Espero que se vea compartir. Creo que ya se ve, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hablar, como decía Javier, el Centro de Automática y Robótica es un centro mixto UPM CSIC y yo voy a hablar del campus de Arganda del Rey, que es el campus CSIC y de lo que ofrece el campus CSIC. Por supuesto, luego en el momento de las preguntas que probablemente yo no estaré, pero bueno, está mi colega Manuel Ferre, que se lo conoce muy bien porque ha sido además director del centro y podrá contestar a todas las preguntas relacionadas también con la parte de Arganda del Rey. Bueno, empezar diciendo que, yo no sé por qué no pasa, que estamos ubicados en Arganda del Rey y esto que veis aquí es un diagrama de cómo son las unidades de investigación del Centro de Automática y Robótica. Tenemos cuatro unidades de investigación que son robótica inteligente, robótica aplicada, supervisión y control inteligente y percepción. Y debajo lo que tenemos son los grupos de investigación asociados a estas unidades de investigación. He marcado en rojo aquellos que tienen que ver con el campus de Arganda. En el campus de Arganda tenemos varias instalaciones científicas singulares y tenemos estas instalaciones, entre otras cosas, porque es un campus que está ubicado en un terreno que son cuatro hectáreas. Eso nos ha permitido hacer un tipo de robótica y robótica que incluye inteligencia artificial, que si no dispones de este espacio es complicado de desarrollar en otros sitios. Tenemos, por ejemplo, las pistas Autopía, que son unas pistas, espero que veáis mi cursor, son unas pistas donde tenemos un trazado como si fuese de calles de una ciudad con señalización y se puede realizar y esta es realmente una instalación científica muy singular. No hay otra parecida. Perdón, porque me he ido. También tenemos una flota de vehículos autónomos con los que se pueden hacer experimentación y puesta a punto de experimentos en estas pistas. Tenemos una zona y otra infraestructura relacionada con el uso de esos esqueletos y con todo lo que son los test para uso de esos esqueletos, fundamentalmente en rehabilitación y en ayuda y cuidados. Tenemos otras zonas, que aquí viene una pequeña imagen, pero es bastante amplia, que para experimentación energías renovables. Tenemos otra zona que tiene que ver con experimentación en Industria 4.0 y Sociedad 5.0. Y luego tenemos, esto también, digamos, es especial, tenemos unas instalaciones que se adaptan muy bien a la experimentación en agricultura. Por ese entorno de cuatro hectáreas que os comentaba, donde como podéis ver aquí tenemos una foto mucho más elevada, se ven las pistas, pero también se ve toda una zona rústica con olivos donde se puede plantear cualquier experimento. Lo más importante es que todas estas instalaciones disponen de personal técnico y lo más, otra cosa interesante es que al lado de nuestro centro y pertenece al CSIC, que está la finca experimental de La Poveda, de 62 hectáreas, con personal especializado en el establecimiento de experimentación de agro, de agricultura y además el cuidado de la misma. Entonces esto es muy especial. Además, el centro dispone de una, de taller mecánico y taller electrónico, o sea, mecatrónico. Y bueno, con todo esto, ¿a qué sectores podemos, digamos, darle apoyo? Pues a vehículos conectados, autónomos y transporte eficientes, a robótica para agricultura de precisión y todo lo que tiene relacionado con la agroalimentación inteligente, la robótica aplicada a la salud y a la inclusión, el control y optimización de interfaces, hombre-máquina, entornos industriales y manufacturación, visión artificial y tecnología de la localización. ¿Cuáles son los mecanismos para cooperar con nosotros? Dentro del contexto del Digital Innovation Hub, nosotros tenemos tres mecanismos desde el CSIC, que son la contratación directa de servicios, que siempre lleva asociado también la movilización de personal técnico de apoyo, la contratación de apoyo, de contratos de apoyo tecnológico, a través de contratos de apoyo tecnológico, que implicaría ya, digamos, la implicación de personal de investigación y los contratos de imágenes. Nosotros nos gusta fundamentalmente y creemos que para, digamos, hacer una transferencia realmente innovadora a la empresa, pues los dos últimos tipos de contratos. Y para terminar, porque sé que tengo muy poco tiempo y me enrollo, yo quería hablar de este proyecto, que es un proyecto que tenemos ahora en marcha dentro de nuestro campus, que es un proyecto europeo y que tiene dos características dentro de sus objetivos, dos objetivos que son fundamentales, muy importantes para este Digital Innovation Hub y que pueden aportar mucho valor al Digital Innovation Hub, que son, la idea del proyecto es intentar superar la dificultad que tienen muchas empresas de pymes pequeñas en los temas de digitalización, porque no son capaces de, como las empresas grandes, de tener, de generar soluciones propias y que se adapten a sus necesidades y lo que hace este proyecto es poner a disposición de los pymes paquetes digitales personalizados, listos para usar y para aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial y a precios asequibles. Eso es importante y a escala adecuada. Y a través del Digital Innovation Hub lo que se pretende y va a dar apoyo y puede dar apoyo a este proyecto es a intentar que el ecosistema permita la colaboración real entre los proveedores de tecnología, los usuarios finales y los desarrolladores. Para que os hagáis una idea, ahora mismo los pilotos que están funcionando dentro de este kit por SME son el sector de moldes para inyección, sector de sistemas de calidad, sector de herramientas e instrumentos manuales de alta precisión y el sector de equipos electrónicos. Estos son los que ahora mismo están funcionando, pero desde luego la idea es una idea transversal que es aplicable a cualquier sector. Y realmente lo que pretende es apoyar a las pymes para que realicen de la forma más efectiva, eficiente, adecuada para ellas, esa transición digital. Y esto es todo. No sé si me he pasado de tiempo, pero... Perfecto, Ángela. Muchísimas gracias por tu concreción y perfecto en tiempo, súper interesante. La he contado muy rápido y creo que es una lista súper completa de infraestructuras que seguro que son de interés para la gente que nos está escuchando, así como la oportunidad que supone el proyecto Kit for SME. Bueno, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Estas oportunidades que desde el DIH pues se canalizan hacia potenciales interesados y que a través de ellas pues van a acceder en condiciones bastante buenas a servicios que de otra manera pues quizá o no tendrían acceso o serían a precios mucho más elevados. Así que nada, no sé si te puedes quedar un poquito, Ángela, porque sabíamos que tenías prisa. Si quieres quedarte hasta la ronda de preguntas y si no, pues síntete libre de irte cuando necesites y que agradecerte de nuevo tu participación. Bueno, yo voy a intentar quedarme. Vale. Si creo que se me hace tarde, es algo que me doy por despedida. Ok, pues gracias Ángela. Continuamos en el bloque con la misma temática, es decir, seguimos en el ámbito de la robótica con nuestro segundo ponente, que bueno, nuestro segundo ponente es Manuel Ferré. Manuel es catedrático de automática en la UPM e investigador del Centro de Automática y Robótica, del que ha sido director entre los años 2016 a 2020. Manuel ha sido IP en numerosos proyectos y convenios de colaboración en temas de robótica y control. Es autor de unas 150 publicaciones y cuenta con tres patentes en el área de la telerobótica e interfaces ápticas. Manuel lleva tiempo ligado al DIH desde su creación, participa en muchísimas de sus actividades, como por ejemplo, es representante del hub en el proyecto europeo DIH Squared, focalizado en el uso de la robótica dentro del ámbito de la manufacturación industrial. Y bueno, Manuel lo viene a complementar la información que nos ha contado Ángela en relación a los servicios de carácter tecnológico ofertados en este ámbito de la robótica, pero en esta ocasión desde el lado UPM, tanto a aquellos servicios vinculados al CAR como a los de la Escuela de Industriales de la propia UPM. Así que cuando quieras, Manolo, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación, por tener esta oportunidad de contar las actividades que realizamos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, lo dicho, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Soy también investigador del Centro de Automática y Robótica, pero en este caso, la parte UPM. Y, a ver, que tengo que evitar esta barra. La pongo aquí. Y yo lo que voy a presentar son las infraestructuras que tenemos en el CAR Robotis Arena, que se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. No tenemos tanto espacio, como ha mencionado Ángela. Las instalaciones de Arganda cuentan con un espacio que es un lujo para prototipos. Nosotros lo que contamos es con infraestructura dentro de una gran nave que hay en la escuela. Y aquí vemos algunos de estos ejemplos. Este que vemos aquí lo llamamos dronódromo. Es un pararepípedo de unos 9x9x6 metros de alto y es la zona idónea para volar drones dentro de interiores. Aquí se hacen diferentes pruebas, diferentes challenges. Han sido experimentados aquí por el grupo de visión por computador para robots aéreos. Otros equipos con los que contamos son un par de piscinas para prototipos de pequeñas dimensiones y un banco de pruebas para la prueba y ensayo de robots que se desplazan por cables. Nosotros la oferta tecnológica la basamos en el uso de esa infraestructura únicamente. O sea, si una empresa, una pyme, tiene interés en utilizar cualquiera de estas infraestructuras, pues puede hacer uso de ella. O el uso de la infraestructura incluyendo personal para su utilización. Bueno, es decir, contamos por ejemplo en el dronódromo con cámaras para detección de marcas, pues se puede incluir personal que las utilice. O si se precisa un paso más adelante, como sería el desarrollo de experimentos específicos dentro de esas infraestructuras, eso ya sobrepasa un poquito lo que sería el servicio y ya lo que estaríamos hablando es de un contrato, un convenio de colaboración, un artículo 83, en el cual se define claramente cuál es el objetivo de los experimentos y qué resultados se quieren obtener. Para nosotros el DIH es uno de los puntos de entrada para el uso de estos servicios, pero es un punto importantísimo porque, bueno, aquí Javier es nuestra ventana única, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual cualquier pyme, cualquier empresa de la Comunidad de Madrid o cualquier otra zona que estuviera interesada en los servicios que ha comentado Ángela o que he comentado yo, pues no necesariamente tiene que ser un experto en cómo se gestiona el servicio en una institución, en otro y demás, sino que el DIH canaliza toda esa oferta, canaliza toda esa oferta y evita pues gran parte de la complicación burocrática que pueda presentar el uso de estas instalaciones. Quería comentar además que, complementario a esta infraestructura, pues también ofrecemos cursos de formación, de los cuales se impartirán dos después del verano, uno relativo a introducción a la robótica y otro a telemanipulación. También se consideran dentro de los servicios que ofrece el CAR en el DIH los de consultoría, que aquí pues está ligado al análisis, a la viabilidad técnica de la aplicación de robótica en determinadas actividades de automatización y he puesto otros pues porque el DIH nos ofrece continuamente nuevas oportunidades. Javier ha mencionado anteriormente el DIH Square y esta es una red de DIHs. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que formamos un catálogo conjunto entre todos los DIHs para compartir recursos e infraestructuras. En ese sentido quería llamar la atención en un punto, ¿de dónde surgen estas infraestructuras? ¿Por qué compartimos esto? ¿Por qué lo ofrecemos como servicio? Pues surge de actividades anteriores, de proyectos anteriores, en los cuales continuamente se ha hecho uso o ha habido la necesidad de estos equipos. Estos equipos han sido financiados bien por la propia universidad, bien por convocatoria de infraestructura o a través de proyectos, convenios de colaboración y ahora existe un gran interés de ofertarlos al exterior. Como ha comentado Javier al principio, la idea surge desde la Unión Europea y nosotros lo que pretendemos es aprovechar este empuje para darle forma y darle servicio a nuestro entorno. Y por eso el DIH va formando esta estructura poco a poco. Uno de nuestros objetivos es el propio autoconsumo, quiero decir, nosotros ofrecemos los servicios y los incluimos dentro de nuestros proyectos, no necesariamente cobrándolos, ni mucho menos, pero sería como un plus que aporta la UPM o el CSIC en su caso a los proyectos de investigación en los que participo. Bueno y eso Javier, es todo por mi parte y quedo para la sesión de preguntas que seguro que serán interesantes. Muchísimas gracias Manolo. Muy interesante lo que has contado. Yo haría, reincidiría en uno de tus mensajes, que es el papel o el rol que juega Airfores en esa labor de intermediación entre los usuarios o potenciales interesados en estos servicios, de tal manera que se cree un vínculo o un canal transparente para el usuario, facilitando un poco toda esa labor burocrática, administrativa de acceso a los servicios y luego como canalizador de estas oportunidades que tú has comentado, como son los cursos de formación, que quería añadir que estos cursos que se van a dar a partir de septiembre van a ser gratuitos para un cierto número de empresas y las oportunidades también que se generan en el entorno de estos proyectos europeos donde también para nosotros es un canal de llegada a no solo pymes de la Comunidad de Madrid, sino a cualquier pyme en el territorio europeo que quiera acceder a los servicios de nuestro DIH porque en su región a lo mejor no los encuentran. Pues nada, muchísimas gracias Manolo. Gracias a ti. Por último, para cerrar este primer bloque y cambiando un poco de campo, de área, nos vamos al campo de la inteligencia artificial y todo lo que es el tema de datos para conocer mejor los servicios científico-tecnológicos que ofrecemos desde el DIH en este campo y para ello contamos con la presencia de Javier Bajo. Javier es catedrático de la UPM en el Departamento de Inteligencia Artificial y además es el director del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad, que está íntimamente ligado a la actividad del hub. Lleva muchos años como investigador y es perfecto conocedor de todo este tipo de servicios que ya llevan desarrollando y ofreciendo varios años desde el centro, así como también de servicios de formación de carácter más científico-técnico que también ofrecemos desde el hub. Así que sin más Javier, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a contar brevemente en qué consiste nuestro centro para que pueda entenderse bien lo que buscamos dentro del Digital Innovation Hub para pasar después a contar los servicios científico-tecnológicos concretos que ofertamos o al menos algunos de ellos dentro del catálogo, los más significativos. El centro es un centro de investigación en inteligencia artificial que inicialmente se fundó en 2017 como un centro mixto en innovación en inteligencia artificial entre UPM y Accenture y después pasó a transformarse en centro de investigación. Somos 29 profesores, casi todos del Departamento de Inteligencia Artificial. Solimos contratar a mucho personal de investigación, con lo que en total somos prácticamente 50 miembros. Dentro del centro, pues pivotamos entre tres elementos. El primero es la investigación. Tradicionalmente se ha realizado mucha investigación y somos competitivos tanto en proyectos nacionales, europeos, como en contratos privados con empresa. También tenemos mucha actividad en diseminación, en publicación de los resultados de investigación. Cubrimos prácticamente todos los ámbitos de inteligencia artificial. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues tenemos dos centros mixtos en MIA con China, uno en Shanghai con la Universidad de Tongji y otro en Pekín con la Universidad de Beihang. También tradicionalmente nos hemos dedicado mucho a la educación, educación reglada, titulaciones oficiales. Coordinamos el grado de ciencia de datos e inteligencia artificial. Coordinamos el máster en inteligencia artificial y el doctorado en inteligencia artificial, que se crearon en 1986. Coordinamos también el máster europeo en inteligencia artificial para administraciones públicas. Coordinamos el máster de ciencia de datos y participamos en el máster en biología computacional. Tradicionalmente hemos sido muy competitivos tanto en investigación como en educación, pero últimamente se le viene dando muchísima importancia a la innovación. Y ahí es donde entra en juego tanto la creación del centro inicialmente como centro de innovación, como la participación muy activa dentro del DIH. Lo que buscamos con el DIH es trasladar la experiencia en investigación e innovación al mercado, a las pymes en este caso, y tenemos que adaptar, por tanto, tanto los servicios de investigación como los de educación a algo que sea más práctico y que sea útil para el tejido empresarial. ¿Cómo lo hacemos? Pues identificamos, por un lado, servicios de consultoría en IA que podemos prestar a pymes. También dentro de la misión que tiene la universidad, pues la identificación de oportunidades de participación en proyectos de I más D que pueden tener las pymes. Hay muchas convocatorias que están orientadas a pymes o que son en colaboración universidad-pyme. Servicios de formación en IA que describiré un poco más en la siguiente transparencia. Formación práctica aplicada que vaya orientada a empresa, no formación tan teórica como podemos dar en las titulaciones más oficiales. Y también infraestructuras y servicios científicos-tecnológicos. Como decía Manuel, los resultados que hemos ido obteniendo en distintos proyectos de investigación, poder acercarlos a las empresas, al mercado y que puedan ser de utilidad. En cuanto a servicios de formación en IA, pues hemos establecido un catálogo de cursos que pueden ser de interés para las empresas que son eminentemente prácticos y que estamos actualizando continuamente el catálogo. Entre los que se pueden ver aquí, pues hay un curso de introducción general, ontologías, web semántica, datos enlazados, grafos de conocimiento, estadística para ciencia de datos, optimización, utilizando técnicas de IA, redes bayesianas, machine learning, redes neuronales, artificiales, inteligencia social, tecnologías de lenguaje, visión por computador, ética e inteligencia artificial. Como digo, lo que buscamos es formación práctica, concreta y tratamos de estructurarlo en un paquete de horas que pueda ser de utilidad para la empresa. Con respecto a los servicios científico-tecnológicos en inteligencia artificial, pues identificamos también algunos de los servicios que hemos ido desarrollando en proyectos de investigación y que pueden ser de utilidad para las empresas. Aquí me gustaría destacar que son servicios que podemos adaptar fácilmente a las necesidades que puedan tener las empresas. Algunos de ellos están más orientados a infraestructuras como los servicios de computación en Big Data y entrenamiento de algoritmos de IA, utilizando las infraestructuras que tenemos de supercomputación. Otros son servicios más orientados a entornos concretos, como el desarrollo de modelos predictivos en distintos ámbitos o sistemas de ayuda a la decisión. soporte a integración de distintas fuentes de datos, fuentes de datos que pueden ser heterogéneas, que pueden provenir de la propia empresa o pueden provenir del exterior. Generación de grafos de conocimiento, desarrollo de ontologías, creación de gemelos digitales, sistemas de visualización avanzada o sistemas de guiado para la creación de chatbots en lenguaje natural, por ejemplo. Son algunos de los ejemplos de servicios que estamos ofertando ahora mismo. Y nada más, simplemente daros los datos de contacto, deciros que estamos en el campus de Monte Gancedo, en la Escuela de Ingenieros Informáticos, en ese triángulo que hay entre Guadilla del Monte, Alcorcón y Pozuelo. Pues muchísimas gracias, Javier. Súper interesante todo ese catálogo de servicios, tanto de formación como de servicios tecnológicos que nos has contado. Sí quería añadir en relación a este tema es que Airforest está participando actualmente en el proyecto EU Hubs for Data, concretamente en la Federación de Data Innovation Hubs que forma parte del proyecto, junto a otros 28 DIH, creo que son, de toda Europa. Y que, lo digo porque para todas aquellas pymes que estén interesadas en acceder a este tipo de servicios que nos ha contado Javier, el proyecto va abriendo diversas convocatorias, diversas calls, dirigidas a estas pymes para que puedan acceder a cheques de ayudas de alrededor de, creo que eran unos 70.000 euros para subcontratar o para contratar los servicios de DIH para poder realizar sus experimentos. Es verdad que la última convocatoria de este proyecto cerró, creo que el pasado mes de febrero, pero creo que en unos meses volverá a abrir otra. Así que os voy a dejar en el chat para que estéis interesados la web de este proyecto y ahí podéis encontrar toda la información del mismo, de las convocatorias, etc. Y ahí tenéis también un marketplace de todos estos DIH que participamos, donde encontraréis estos servicios que nos comentaba Javier, un poquito más detallados, etc. Vale, pues nos quedan tres o cuatro minutos antes de dar paso al siguiente bloque para ver, Dacil, no sé si hay alguna pregunta en el chat por parte de los asistentes. Pues parece que no se está animando nadie y eso que realmente sí que da pie a todo lo que nos han contado para, no sé, para conocer un poquito más, porque realmente son unos datos, tampoco les hemos dado mucho tiempo a los panelistas, pero habría mucho más, mucho de lo que tirar. Así que yo les animo, por favor, a hacer preguntas, a aprovechar. Vale, si no yo me lanzo. Yo tengo una para, bueno, para tanto, esta primera para tanto Manolo como Ángela, que no sé si sigues por ahí. Nos habéis contado un poco las instalaciones con las que contáis en el Centro de Automáticas Robótica, que en ocasiones son bastante complejas en su uso, requieren cierto conocimiento para su manejo, que muchas veces a lo mejor las empresas no tienen. Y bueno, ya habéis comentado algo en vuestras presentaciones, pero quería preguntaros qué tipo de soporte o de apoyo técnico probéis durante el servicio a una PyME que accede a este a través del DIH y si contáis con personal de asesoramiento que esté durante todo el experimento, durante todo el uso de la infraestructura, acompañando a la empresa. ¿Me permito contestar? Sí, porque creo que Ángela ya... En nombre de los dos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en las instalaciones de Arganda del Rey, que hay más espacio, se cuenta con grandes extensiones y despachos, oficinas y demás, todo lo habitual para poder probar diferentes tipos de robot. Y esto es especialmente interesante para grandes prototipos. O sea, grandes prototipos que necesitan grandes instalaciones, instalaciones grandes, pues allí es muy adecuado, ¿vale? El vuelo de drones que en interiores que no necesita tanto espacio, pues se puede hacer perfectamente en la escuela, por ejemplo. Entonces, lo que he comentado, lo que trataba de transmitir, es intentamos adaptarnos un poco a las necesidades que nos solicitan. Si las necesidades son únicamente disponer del espacio, pues una persona que básicamente garantice que a ella suministro de luz eléctrica o de cualquier elemento que se precise, pues se cuenta con ello. Pero, lamentablemente, esto no suele ser lo habitual. Lo habitual es necesitar algo más. Es necesitar un equipo que complemente, un equipo de medida o unos sensores o fotogrametría, lo que sea preciso, ¿no? Entonces, ya, si esa funcionalidad forma parte de la instalación en sí, pues se cuenta con ella y habría que cobrar la parte de personal a parte de la instalación. Y otro caso adicional que se nos ha presentado varias veces es la necesidad de tener que adaptar la infraestructura a un determinado equipo. Entonces, eso ya sobrepasa a lo que es el servicio habitual y entonces ya, pues aquí lo que estamos hablando es de un convenio, un contrato de colaboración, un artículo 83, lo que se llame. Y después ya, ahí ya se incluye qué trabajo hay que hacer para adaptar las instalaciones al prototipo o el prototipo a las instalaciones, qué equipo nuevo habría que incluir y demás, ¿vale? Esto surge porque, claro, estas instalaciones están pensadas para el uso que nosotros damos habitualmente, mientras que una empresa puede necesitar algún otro tipo de utilización, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si he contestado con esto la pregunta. Muchas gracias, Manolo. Sí, podemos resumir en que, bueno, que es bastante, nos podemos adaptar bastante bien, ¿no? a las necesidades que pueda tener cada empresa, desde ir solos hasta tener un soporte intenso, ¿no? Intensivo cuando hacen el uso, haciendo uso de los diferentes mecanismos que tenemos para establecerse esa vinculación, ese contrato, ¿no? Vale. Sí, mira, creo que nos lanzan una pregunta antes de pasar ya al siguiente bloque para Javier Bajo. Nos pregunta, creo que es Daniela, si hacéis alguna colaboración con otros institutos tecnológicos o con qué otras entidades trabajáis. Sí, nosotros tenemos, bueno, como he mencionado en la presentación, tenemos muchas colaboraciones, tanto a nivel nacional como internacional. Te ponía el ejemplo de los centros mixtos, por ejemplo, que tenemos en China o como bien ha comentado Javi Valero, pues, participamos dentro de este hub europeo, de este aglutinador de hubs europeos en el que se establecen todo este tipo de colaboraciones. Fenomenal, pues, muchas gracias Javier, muchas gracias como ya vamos justos de tiempo, agradeceros a los tres, bueno, a Ángela que se ha tenido que ir, a los dos, os pido que si podéis os quedéis hasta el final para, para el bloque de preguntas por si surgiera alguna otra pregunta dirigida a vosotros y bien, vamos con el siguiente ponente, vamos con el siguiente bloque que, bueno, viene a hablarnos de otro aspecto que es fundamental a la hora de abordar con éxito este tipo de proyectos o de procesos de transformación e integración tecnológica más allá de los servicios tecnológicos que hayamos visto y que seguro coincidís conmigo hablamos de conocer cuáles son las claves o las buenas prácticas que permite a una empresa desarrollar o adaptar con éxito su estrategia de negocio integrando estas tecnologías para ser más competitiva, más eficiente y donde, bueno, pues estas tecnologías se integren de una forma más efectiva, más sostenible, más rentable y para hablarnos de ello y de cómo nuestro DH ofrece un soporte en este sentido, como gran conocedor de esta materia desde una de las empresas líderes en este campo pues contamos con Alfonso Tames. Alfonso es Managing Director actualmente en Accenture, su carrera profesional dentro de la empresa alcanza ya casi los 20 años y donde, pues principalmente se ha desarrollado como advisor en materia tecnológica y despido de servicios para clientes internacionales de varios sectores como el financiero, sector retail, transporte o industria. Actualmente lidera el área de arquitectura de automatización para Europa y ha coordinado también desde el año 2015 el área de inteligencia artificial e innovación para España, Portugal e Israel dentro de Accenture. También es responsable del Innovation Liquid Studio de Madrid que es un centro de referencia para el desarrollo de ideas innovadoras y fue también codirector del centro de la Innovation Space que ya nos ha hablado del Javier Bajo compartido entre UPM y Accenture. Así que Alfonso, cuando quieras la palabra es tuya. Pues muchas gracias. Hazme un gesto Javier si no se me oye correctamente o si hay algún tipo de problema en la comunicación. Quería dar las gracias a todos los asistentes por dedicarnos estos minutos y rompiendo un poco los mitos de las grandes consultoras voy a huir del PowerPoint y me voy a dirigir directamente a vosotros si me lo permitís. Creo que los mensajes son muy claros aunque Accenture es una empresa que está especializada principalmente en trabajar para grandes empresas lo que sí que es cierto y además está viendo en todo el conjunto de petición de ayudas todo lo que ahora mismo tanto desde Europa como desde el gobierno en España se está incentivando es que estas grandes empresas incluyan también y abracen y faciliten la transformación tecnológica de sus proveedores es decir de esas pymes de esas pequeñas medianas empresas que están dando servicio y que forman un ecosistema integrado de todo un conjunto de capacidades para dar un producto final. Entonces en este sentido y en esta dirección para nosotros es muy importante y para las empresas para las que trabajamos cada día es más importante el hecho de que no se produzca un desfase muy significativo entre el conjunto de servicio digitalización etc. de una gran compañía porque se para y genera una barrera importante interesante a la hora de trabajar e integrar y llevar todos estos tipos de modelos y de capacidades que una gran empresa quiere llevar dentro de su estrategia de negocio si no incluye a sus propios proveedores. Esto es una dimensión para aquellas empresas en las que no estén trabajando en una línea de B2B vamos a hacerlo así business to business que estén dando un servicio a una gran compañía y las que quieran dar un servicio directo hacia el consumidor también es relevante porque esta barrera generacional hace que en un momento determinado y la experiencia de los clientes finales etc. se va apalancando más hacia donde están viendo un poco más de nivel de automatización mayor nivel de personalización mayor capacidad de interacción mayor velocidad a la hora de prestar el servicio con lo cual las grandes compañías se diferencian demasiado y también hay un foco en que esto al final empujemos para coger y transformar la sociedad no para fagocitar o para diluir todo lo que es el tejido empresarial de un país en el que las pymes tienen una relevancia realmente importante y significativa esto no lo podemos olvidar en ningún concepto entonces desde ambas dimensiones tanto si estás dando servicios finales al cliente como si estás dando servicios en las grandes compañías el desarrollo de elementos como la inteligencia artificial y algunos otros elementos emergentes cada vez es más relevante y obviamente esta idea no la compartimos no solo desde las grandes consultoras o desde Accenture sino que los gobiernos y los organismos están facilitando e incentivando a través de mecanismos como el Air4S y los Digital Innovation Hard precisamente esa transformación y hablamos de transformación porque ahora es donde empieza la parte interesante cuando nos planteamos este ecosistema y este cambio por decirlo de alguna manera hay un factor relevante que es en dónde me aplica la inteligencia artificial qué tengo que hacer en dónde la embebo qué tipo de servicios tiene sentido que desarrollo y aquí se abren bastantes dimensiones vamos a simplificarlo en las grandes empresas el conjunto de dimensiones es mayor es una cuestión de escala pero los retos y los planteamientos a los que se enfrenta una pequeña empresa tienen exactamente el mismo nivel de complejidad y vamos a decirlo así casi siguen los mismos pasos el único ventaja vamos a decirlo de alguna manera para una pyme es que el abanico a investigar pues afortunadamente es un poco más reducido las interferencias y las integraciones o las inconsistencias de cada uno de estos elementos se reduce con lo cual debería ser más simple y la velocidad de una pequeña empresa a la hora de adaptar servicios de inteligencia artificial o servicios de robótica que le ayuden en su negocio debería ser mucho más sencillo y mucho más rápido que para una gran compañía pero sigue la gran incógnita que es en dónde y cómo introduzco los servicios de inteligencia artificial cuando hemos visto con Javier el catálogo de todo el conjunto de servicios de ontología de lenguajes de robots de automatización visión computacional todo esto de todo esto qué me vale qué me sirve y qué me aporta pues la primera pregunta es importante hay que diferenciar yo creo por ser así quirúrgicos y en una visión muy rápida y muy aséptica creo que hay que diferenciar entre el conjunto de servicios de inteligencia artificial que me ayudan a gestionar mi propia empresa del conjunto de servicios de inteligencia artificial que desarrollo como parte de mi producto para dar para para fianzar lo que es mi volumen y mi crecimiento ¿por qué? porque el primero va a ir va a ir enfocado a lo que sería la reducción de costes internos y aquí hay un montón de cosas que ya están en el mercado y hay compañías que ya los desarrollan y ya pero están casi se llama out of the box casi preparados para que funcionen son elementos como temas de planificación de empleados temas de turnos inteligencia artificial para el tema de reasignación de rutas logísticas toda una serie de componentes a nivel de gestión financiera cálculo mejorado de precios impactos hay toda una serie de elementos de modelos ya entrenados de inteligencia artificial que los puedes encontrar en algunas plataformas ya casi listos para desplegar y empezar a operar con un mínimo entrenamiento y adecuación a lo que es tu entorno tu característica obviamente sistema de inteligencia artificial es inteligente de verdad cuando trabaja para ti no cuando trabaja de una forma super genérica y general se necesita como vamos a decirlo así entrenarlo esta diferencia de entrenamiento va a suponer otro de los retos como cuánto tengo que entrenar algo para que en realidad me preste el servicio que quiero el segundo bloque de capacidades que creo que son las más interesantes son aquel grupo de elementos de inteligencia artificial que me permiten mejorar el desarrollo de mi producto que mi producto se diferencie de mi competidor que mi producto tenga un sector un valor más empezamos con los productos que en un momento determinado nos diferenciamos por precio luego empezamos a diferenciar los productos y pasamos a la economía del servicio es decir te doy mi producto pero te doy un servicio adicional te doy mantenimiento te doy atención te doy un trato personalizado entramos en los productos personalizados te hago un producto muy bueno con una buena calidad y con unos buenos servicios pero además exactamente atiende a tus necesidades en este punto de personalización cuando entramos en este punto de diferenciación es cuando productos que llevan inteligencia artificial capaces de adaptarse a las necesidades del cliente final o de tu proveedor o de tu cliente si es una empresa este es un punto en el que empiezan a integrarse ya capacidades de inteligencia artificial el sistema de inteligencia artificial embebido en tu producto permite facilitar este tipo de actuación hablamos a nivel de producto pero también lo puedes aplicar a nivel de marketing cuando estás hablando de dirigir y vender tu producto también lo puedes estar aplicando a nivel de a nivel de cómo reducir el tiempo de ejecución de una determinada actividad entonces al final y desgraciadamente y esto sí que es un ejercicio interesante e importante hay que terminar de analizar lo que es toda la cadena de valor de una empresa es decir en dónde quiero reducir costes y qué palancas hay y en dónde está mi valor en qué me diferencio en dónde quiero mejorar mis servicios para terminar de encontrar qué elementos de inteligencia artificial pueden aplicar y entramos una vez que ya sabemos qué tenemos que hacer pues entramos en la siguiente parte que es cómo hacerlo el cómo hacerlo empieza a abrirse todo un abanico de empresas que desarrollan servicios vosotros algunos como PYME que estáis viendo aquí estáis planteando desarrollar servicios para que os los compren otros entonces todo este tipo de capacidades pues al final llevan o te permiten el apalancarte en una serie de proveedores y de servicios que te van a ayudar a desarrollar esa tecnología primer punto importante y luego otra serie de servicios que te van a ayudar o de proveedores que te van a ayudar a desplegar y operar esta tecnología porque tan relevante es saber que tengo que hacerlo y hacerlo bien como luego desplegarlo y operarlo bien aquí entramos en proveedores y nuestros partners tecnológicos como Accenture de toda la vida y un poco las capacidades que traeremos a través de Seliquid Studio nos permite trabajar conjuntamente con ellos estos modelos de despliegue y que sean capaces de comunicar a las empresas que se adhieran que trabajen con el Air Force un poco nuestra labor es poneros en conjunto con estos grandes proveedores estos Microsoft con su red Azure SAP con su red de cloud es decir Amazon Web Services Google todo este conjunto de grandes proveedores que en un momento dado te permiten ya desarrollar una plataforma y hacerla operativa y te ayudan a calcular los costes los precios y tener una visión sobre cómo terminar de operarlo porque el último reto que para mí creo que también es importante es y una vez que tengo esto y ya es conseguido de saber qué cómo y cómo lo despliego y cómo lo opero es qué necesito organizativamente dentro de la compañía pues la compañía se tiene que transformar a nivel de servicios tecnológicos pero también se tiene que transformar a nivel de formación a nivel de recursos tiene que incluir una serie de personas que en un momento determinado puedan coger y mantener este nuevo tipo de trabajador estos elementos de inteligencia artificial desarrollan un trabajo dentro de vuestra cadena de valor y dentro de los servicios de la empresa funcionan como un trabajador adicional que escala a mucha más velocidad y tiene mayor velocidad de proceso pero que tiene que ser formado entrenado mantenido etcétera etcétera la formación como los cursos que se están dando a través de la UPM o de los distintos compañeros que trabajan en el IFRS y el acceso a estas plataformas para que sean vamos a llamarlo así cost efectivo que no sean demasiado caros son aspectos en los que podemos terminar como empresa consultora y a través de este Liquid Studio podemos ayudar a definir y a entender estas necesidades como último punto la inteligencia artificial no debería de entrar porque sí me explico a ver si me explico correctamente es decir la inversión en inteligencia artificial no es porque ahora está de moda ahora me va a permitir hacerlo siempre tiene que tener siempre tiene que tener un ejercicio tiene que tener un retorno de la inversión es decir hay que entender muy bien cuando tiene sentido realmente aplicar este tipo de tecnologías por eso el conocimiento de los procesos el conocimiento del servicio esa visión un poco estratégica de aquí por ejemplo estoy tardando 5 horas en desarrollar un determinado tipo de actividad o estoy desarrollando un determinado proceso de calidad y consumo muchos recursos mucho tiempo incluso puede ser muy sensible a error humano entonces aquí puede que te merezca la pena seguramente introducir inteligencia artificial en otras áreas potencialmente no especialmente si no buscas esa velocidad no buscas esa diferenciación y no va a añadir nada a tu cadena de valor o va a reducir tus costes internos creo que con esto estoy entre 7-8 minutos y doy un poco de margen Javier si no lo he calculado mal para que me puedas hacer alguna pregunta adicional o alguien de la audiencia que quiera benovenal muchísimas gracias Alfonso creo vamos bajo mi punto de vista creo que has abierto un melón bastante interesante que quizá podamos abordar otro día es ese reto de cómo hacer que la inteligencia artificial trabaje para nuestro interés para nuestra empresa y no que la empresa trabaje para inteligencia artificial o que no la integremos así porque sí sino realmente para que sea algo rentable y no se convierta más en una carga que en un beneficio desde el DIH estamos de hecho estamos conectando a las empresas con herramientas que sirven de autodiagnóstico para ver en qué estado se encuentran a nivel de madurez digital y a nivel de uso de datos y de uso de inteligencia artificial para que vean en qué estado se encuentran y si están en un estado óptimo para hacer esta integración y como veo que no hay ninguna pregunta creo en el chat pues te lanzo yo una has hablado un poquito has mencionado uno de vuestras instalaciones que es el Liquid Studio pues quería preguntarte si puedes contarnos algo más de detalle sobre en qué consiste este centro y qué tipo de actividades o de servicios van a encontrar allí las empresas vale Liquid Studio es un centro de innovación es un centro en el que nosotros somos innovación o de co-innovación con empresas con proveedores nuestros o con grandes players con los que jugamos cuando aparece un determinado reto vamos a llamarlo así un desafío una nueva oportunidad que estamos viendo a nivel de sostenibilidad el cómo terminar de ser eficientes efectivos a la hora de por ejemplo calcular lo que puede ser toda la huella de emisión de carbono en todo lo que es la cadena de valor porque ahora hay aspectos regulatorios que permiten o que inciden en que no debería de calcular solo la cadena de valor perdón la cadena de emisión o las emisiones dentro de un determinado punto sino el hecho de embeber además toda la cadena de mis proveedores todo el consumo de CO2 que han podido realizar bueno cuando se nos plantean retos de este estilo lo que terminamos de hacer a través del Liquid Studio es juntar y agregar capacidades de empresas partners tecnológicos con los que trabajamos un poco los principales que os he comentado incluimos desde IBM hasta Google Amazon Salesforce SAP no me quiero dejar ninguno porque como trabajamos con todos y luego son muy sensibles sobre todo si esto se emite no me gustaría dejarme ninguno pero bueno estos grandes estos grandes proveedores de tecnología que tienen servicios además y plataformas ya disponibles en modelo cloud para que sea muy fácil hacer este despliegue o para poder ejecutar los entrenamientos cuando los necesites el coste de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial puede llegar a ser caro dependiendo del tipo de problema hasta no lo olvidemos requiere una serie de iteraciones y las máquinas que necesitas para entrenarlo suelen ser máquinas dependiendo del volumen de datos suelen ser máquinas con unos costes interesantes a ver planteemos interesantes no estamos hablando de miles de euros pero una iteración o un círculo dependiendo de qué máquina te puede llegar a costar 300 o 400 euros tranquilamente si estamos hablando de un volumen importante entonces hay que tener muy claro este tipo de costes una vez que el modelo ya está entrenado luego desplegarlo y ejecutarlo no requiere ese corte en el día a día pero el poder generar esta cadena que sea fácil entrenarlo desplegarlo operarlo mantenerlo que te venga embebido bueno pues hay interés obviamente por estos grandes proveedores de infraestructura el mismo interés por parte de clientes para desarrollar estos modelos nos juntamos todos y trabajamos todos en este concepto en encontrar el modelo más eficiente de entrenamiento en encontrar el sistema para desarrollar este conjunto de ideas el trabajar y conjuntamente integrar pues hemos trabajado de la mano de la UPM históricamente durante muchísimo tiempo el embeber y trabajar conjuntamente con grupos de laboratorios de investigación que son los especialistas en determinado tipo de áreas para que nos ayuden a desarrollar ese modelo y cómo encaja y cómo se engancharía dentro de todo este ciclo de vida este es el tipo de servicios que damos el hecho de generar un foro para desarrollar este tipo de conceptos o para trabajar en ideas nuevas o para que estos proveedores puedan compartir con vosotros las capacidades y cómo se acceden a ese conjunto de servicios hay un punto interesante que se me ha pasado un poco por alto pero que lo llama la atención que es el aspecto regulatorio no lo podemos pasar no lo podemos olvidar especialmente porque además ahora la comunidad europea está introduciendo las políticas ahora son recomendaciones pero cuando son recomendaciones luego se vuelven en regulación a poco tiempo alrededor de lo que es la inteligencia artificial responsable es decir el tema del cuidado del dato etc. acceder sobre todo si estamos hablando de información de cliente final que la estás explotando a nivel de inteligencia artificial para generar una serie de servicios requiere una serie de autorizaciones de permisos específicos de tractabilidad de desinformación de salvaguardas de dónde están estos datos y cómo se entrenan estos aspectos también son importantes e interesantes ahora tenerlo en cuenta porque puede haber penalizaciones importantes alrededor de este aspecto toda esta guía todo este paquete que embebe el desarrollar este conjunto de servicios bueno pues son aspectos que trabajamos con empresas que dan formación colaboramos y asesoramos en que puede ser necesario y buscamos un poco la generación de ese ecosistema a través de estos centros pues muchas gracias Alfonso muy completa la explicación creo que que desde el punto de vista de las empresas puede ser muy atractivo acercarse a vuestro centro y totalmente de acuerdo con lo que comentas en cuanto a aspectos regulatorios aspectos éticos ahora mismo hay mucha literatura sobre todo como dices tú en recomendaciones pero que con el tiempo tarde o temprano se transformarán en regulación y que las empresas deben tenerlo en cuenta en este sentido desde el DIH también estamos planteando hacer seminarios o talleres donde vamos a cubrir específicamente estos estos temas que no son ni mucho menos poco importantes así que bueno simplemente a todos los que nos estáis escuchando que os mantengáis atentos porque porque iremos informando de estas actividades también pues Alfonso muchísimas gracias por tu por tu presentación si puedes quedarte hasta el final de la sesión por si surgiera alguna otra pregunta pues te lo agradecemos pasamos entonces al siguiente ponente en esta ocasión nos vamos a centrar en otro aspecto crítico y clave especialmente para las pequeñas y medianas empresas y que es esencial para que proyectos de este tipo que estamos contando a lo largo de hoy puedan ser viables que no es otro que contar con dinero con financiación y contar con ayuda para encontrar estas fuentes para financiar nuestros proyectos de integración tecnológica pues es clave sabemos que en muchas ocasiones está la idea está el equipo está el conocimiento pero faltan faltan recursos financieros para este tipo de cambios o proyectos que además llevan cierto riesgo especialmente para pymes que viven como quien dice viven al día pues nuestro DH en este sentido pone a disposición de estas empresas pues una batería de servicios de mayor o menor intensidad centrados en asesorar para la búsqueda de las mejores vías de financiación personalizadas para cada caso para cada proyecto así como algunas actividades o talleres de formación en materia de ayudas públicas o de sesiones con conexión a inversores privados para hablarnos de todo de todo ello contamos con nuestra siguiente ponente que cuenta con un amplio conocimiento en todo esto ella es Graciela Garrido Graciela es jefa de ventas en Fundingbox y Country Manager en Econet que es filial consultora del grupo Fundingbox en España Graciela es licenciada en ciencias políticas con especialidad en estudios internacionales y además cuenta con un máster en estudios de la Unión Europea y un posgrado en desarrollo local además de su amplia experiencia en la coordinación y gestión de proyectos europeos donde lleva casi ya 20 años y desde 2014 enfocados muy enfocados al Cascade Funding es experta en consultoría estratégica y de innovación y siendo responsable del desarrollo de estrategias regionales RIS3 planes regionales Dimas de Masí o más recientemente en el diseño y la puesta en marcha de varios digital innovation hubs así que Graciela cuando quieras Gracias Javier por la presentación lo de los 20 años como que suena un poco fatal ¿no? nos vamos haciendo mayores ya va sobrando ahí un poco regulín bueno si me lo permitís voy a compartir pantalla y contaros un poquito qué es lo que quiénes somos y qué es lo que qué es lo que hacemos vale muy bien vale espera porque no me deja ver ahora el la vemos en modo y luego lo sé a ver arriba a lo mejor configuración sí antes me dejó y ahora no me sale el botón este que salía aquí arriba compartir si quieres empieza de nuevo reiniciar voy a voy otra vez voy otra vez voy a compartir pantalla a ver la tengo un segundo oh oh a ver ah vale perdón ya sé creo que lo que había hecho mal ahora debería dejarme a ver va lento ahora ahora se puso en huelga el el ordenador no sé esperar que vuelvo a intentarlo otra vez si no os voy os voy contando mientras mientras consigo que arranque todo todo esto bueno fan din boss es una como dice Javier es un grupo de empresas que estamos bueno cuya central está en Madrid y que nace de bueno de conez que es una una consultora que tiene ya más de 30 años de experiencia en el mercado relacionada con temas de financiación pues no sé porque ahora no me ahora no me va a ver pues si no Graciela no sé si nos la has mandado previamente la podemos nosotros proyectar ah pues si podéis otros por favor si os os dejo porque yo no sé porque funcionó todo el rato y ahora no no hay manera de que vaya ay espera no nada nada ahora me deja vale me mandaste un pdf espera un segundo a ver espera porque ahora me estaba saliendo a ver a ver si ahora va ahora lo ves ahora sí perfecto ok perfecto vale pues ya está se había cambiado dentro de las pantallas y por eso se me había ido bueno lo que os decía que FundingVos es una empresa que está en Madrid que nos dedicamos al tema de financiación y que es la la spin-off de Connect que es la empresa digamos Madre que nació en el año 91 y FundingVos lo que tiene es un producto que es una plataforma donde lo que hacemos es recoger oportunidades de financiación conocimiento sobre tecnologías y establecer conexiones entre la financiación las tecnologías y el ecosistema eso es básicamente un poco lo que tenemos como base de la empresa además es importante mencionar que dentro de esta plataforma digamos que la financiación que tenemos digamos más desarrollada sería lo que sería la financiación en Cascara lo que hacemos es hemos conseguido más de 160 millones de euros de la Comisión Europea y lo que hacemos es distribuirla con un enfoque de Cascade Funding es decir distribuirla a terceras partes a empresas y demás que luego volveré un poco sobre ello entonces en estos últimos años hemos o estamos desarrollando más de 47 proyectos relacionados sobre todo con transformación digital muchos de ellos muchos de ellos en temas de inteligencia artificial no está cambiando la diapositiva ¿verdad? no 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 está cambiando la diapositiva ahora ah sí vale perfecto pues nada ya a ver si le cojo el tuquillo entonces lo de las dos pantallas bueno lo que os decía con más de 47 proyectos especialmente relacionados con transformación digital entre los que la robótica y la inteligencia artificial tienen mucha mucha importancia tenemos una cincuentena aproximadamente de comunidades online vinculadas con estas tecnologías y más de 47.000 innovadores registrados y en cuanto a temáticas pues como como veis aquí tenéis aquí un poco la relación inteligencia artificial robótica en el gen edición internet en digital innovation house IoT Big Data fotónica bueno la verdad que cubrimos un poco todo y tenemos aproximadamente unos 100 millones para repartir en los próximos en los próximos tiempos entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros en Airforest? bueno pues básicamente como decía Javier nos dedicamos un poco a la parte de funding de financiación sobre todo pública pero también tenemos nuestros pinitos en la parte de financiación privada ya que uno de de las de las empresas que hemos creado en los últimos tiempos al amparo del grupo funding boss es una empresa de capital frío pero bueno hoy no quiero hablaros de mucho de capital privado quiero hablaros de la parte de financiación pública entonces digamos que nosotros lo que queremos es apoyar a las empresas que quieran testar o experimentar con estas tecnologías disruptivas y un poco los servicios que tenemos previsto realizar o que estamos realizando en el marco de este hub bueno pues sería un poco lo que os voy a contar ahora desde crear ecosistema a través de la creación de una comunidad que se llama Airforest donde estemos bueno tanto todos los socios del hub como todas las empresas o todos los colaboradores del hub digamos en contacto y que podemos interaccionar vale utilizando un poco nuestra plataforma luego hacer servicios de información y asesoramiento de convocatorias es decir pues sesiones específicas donde os hablemos de la convocatoria X donde financian experimentos sobre Y o convocatorias generales a nivel de la Unión Europea donde podéis participar como solicitantes o como socios y poder hacer este tipo de experimentación o de acciones de innovación con estas tecnologías y nuestra especialidad como os decía en RedFundingBoss es el CascadeFunding entonces es un poco el mayor peso que vamos a dar en la parte de financiación pero bueno no descartamos otro tipo de convocatorias como pueda ser pues el AI Accelerator que es muy interesante para vosotros como pymes a la hora de presentar vuestros financiación para vuestros proyectos o otro tipo de convocatorias especialmente europeas que es nuestro nuestro foco a la hora de bueno una vez que os ayudemos o que hagamos esa difusión o ese conocimiento sobre las convocatorias pues también una de las actividades que prevemos es ayudaros y formaros para que podáis presentar ese tipo de propuestas pues desde cómo cubrir un formulario la receta del éxito para poder presentar una propuesta competitiva todo lo que va relacionado un poco con el tema de los formularios el papereo y la financiación y luego por último como comentaba como comentaba Javier y como alguno de los de los otros socios de este hub en sus exposiciones es muy importante sobre todo en el tema de los de los hubs toda esa parte de conexión internacional muchas veces a nivel de ejecución de estos experimentos a nivel del propio requisito de las convocatorias y demás es muy importante presentarse en consorcio en consorcio con otras empresas o en consorcio con otro hub de otro país o en consorcio con una universidad o un centro de un centro tecnológico un centro de investigación a la hora de desarrollar los proyectos entonces apoyamos un poco nosotros con nuestros servicios dentro de IFORES a esa conexión internacional a ayudaros a crear consorcios para presentar vuestras propuestas o a poneros en contacto con aquellas entidades que puedan apoyaros un poco a esa creación entonces básicamente este es un poco el tipo de servicios que hacemos ayudaros a que tengáis dinero a que tengáis financiación financiación pública y sobre todo estamos hablando como os decía de financiación a fondo perdido financiación pública pero también podemos echarnos una mano en la parte de financiación privada hay ya en otro tipo de condicionantes pero bueno podríamos echaros también una mano en esto a la hora de presentar esos proyectos entonces para finalizar simplemente que sepáis un par de pinceladas sobre el cascate funding para que veáis un poco en qué consiste y cuáles son las ventajas bueno pues básicamente por resumirnos y no aburriros demasiado con este tema nosotros como como gestores de cascate funding digamos que estamos en el medio de este gráfico que veis en la diapositiva la comisión europea da dinero a una serie de consorcios con el compromiso de los consorcios de repartirlos en pequeños bonos o pequeños vouchers a terceras partes que en este caso seríais pues vosotros las empresas normalmente estamos hablando de que suele haber un requisito de que alrededor del 75% del dinero de estos proyectos vaya directamente a pines y nosotros lo que hacemos es facilitar todo este proceso vale a través sobre todo de nuestra plataforma de funding box que es donde la que se utiliza para el application en nuestros proyectos y cuáles son las ventajas o los beneficios bueno pues tiene varias ventajas que son destacables lo primero es la simplificación de los procesos son procesos mucho más rápidos mucho más simples con menos o cero papeleo por decirlo de alguna forma es una aplicación online que se suele cubrir si tienes una idea muy clara en una mañana que te permite incluso meter PPTs o vídeos de vuestra idea y no tener que estar rellenando hojas y hojas de papeles entonces es todo mucho más sencillo que no significa que tenga menos o una ratio de éxito más alta que otras propuestas porque sigue siendo muy competitiva pero al menos no dedicas tanto tiempo y es más fácil intentarlo la segunda ventaja es que te ayuda a llevar esa tecnología al mercado como os decía hablamos de tecnologías digitales de tecnologías muy variadas en algunos casos está verticalizado por tecnología la convocatoria en otros casos está verticalizado por sector entonces a eso dependerá un poco de los proyectos pero lo que facilita es ese testado esa experimentación previa tiene los mismos objetivos que tiene el hub ese testeo previo antes de hacer el despliegue o la inversión digamos grande a la hora de implementar en vuestra empresa esa tecnología y luego el tercero y no menos importante porque bueno eso es lo que al menos nos dicen los beneficiarios con los que con los que trabajamos es el acceso a networking y a otros servicios la financiación está muy bien estamos hablando de financiación normalmente entre 60 pero incluso puede llegar hasta 250.000 euros por proyecto como os decía fondo perdido a nivel de subvención pero lo que nos comentan nuestros beneficiarios es que más allá del dinero que está muy bien todo el mentoring el asesoramiento el acompañamiento el acceso la exposición que damos pues a entidades de como os decía de capital riesgo la nuestra y otras o a grandes corporates que al final puedan también apoyar o invertir en el futuro en esos productos pues es lo que ellos realmente nos dicen que más allá del dinero lo que les interesa es todo ese networking y esos servicios alrededor que se crean y básicamente esto es el el cascade funding vale tenéis toda la información disponible hasta que esté ya en la comunidad de i4x que esperemos que próximamente podamos hacer el anuncio de que de que podamos lanzarla en nuestra plataforma si vais a fundingbox.com tenéis una box que se llama moneybox y ahí tenéis información de todos los bueno de todas las oportunidades que nosotros gestionamos para que podáis hacer la consulta y bueno ya para finalizar un ejemplo un poco de una oportunidad o un tipo de actividades que nos veréis hacer bastante a través de i4x sería presentaros esta oportunidad que tenemos ahora el mes que viene en Madrid es en el marco de uno de los proyectos en los que en los que participamos y gestionamos las open calls se llama consaps el proyecto es un proyecto relacionado con inteligencia artificial que va a abrir una convocatoria próximamente bueno próximamente en el verano y que para prepararse para esta convocatoria y además para presentar resultados de la primera convocatoria que acaba de resolverse hace muy poco tiempo van a organizar este evento en Madrid a lo que me gustaría invitaros a participar porque si estáis interesados en conseguir financiación para inteligencia artificial y poder hacer este tipo de experimentos pues bueno esto sería un poco lo más cercano en el tiempo y lo más cercano en localización que tenemos a día de hoy y simplemente para que tengáis un poco ese ejemplo y por mi parte poco más os dejaremos el contacto y ahora sí que quedo a vuestra disposición para preguntas gracias gracias Graciela muchas gracias por tu presentación pues como hemos visto estas oportunidades son realmente interesantes para las empresas por no solo ya la cuantía normalmente la modalidad de subvención son instrumentos muy ágiles hay poca carga administrativa no es lo mismo que enfrentarse a un proyecto de IMAX de Masí de H2020 o de Horizon Europe al uso donde todo es bastante más complejo más difícil y sirve también para ir un poco fogeándose en este mundo de las ayudas así que os animamos a todos a que nos contactéis para intentar identificar con vosotros y de la mano también de Fundingbox pues qué oportunidades puede haber ahora mismo más interesantes para vuestros proyectos yo como soy muy pesado y veo que no hay preguntas en el chat de nuevo animaros a que nos las propongáis pues te voy a lanzar una pregunta a Graciela y es que bueno has comentado que ahora mismo estáis gestionando alrededor de 100 millones de euros en ayudas de Cascade Funding y bueno en base a vuestra experiencia yo quería preguntarte cuál es el tipo de empresa qué perfil habitual de empresa crees que puede beneficiarse más o en mayor medida de estas ayudas en función pues si son empresas de mayor madurez digital empresas que no que es la primera que se enfrentan a este tipo de tecnologías no sé que nos cuentes un poco qué tipo de empresa se puede beneficiar más te voy a dar una respuesta un poco a la galleta por la parte que me toca a ver yo siempre digo que la financiación vamos en Cascade Funding es un poco financiación para David y para Goliat porque es la realidad normalmente la financiación está sobre todo la gran mayoría está destinada a pymes vale pero no es excluyente y depende de los proyectos hay financiación también para estas das alguien que simplemente tiene una idea y que quiere desarrollarla y también últimamente en las últimas convocatorias se está teniendo más hacia mid caps vale pero bueno en principio tomemos de referencia un poco pymes digamos que sería un poco la gran mayoría si analizamos un poco el tipo de pymes a los que va la financiación o al menos la que va a nuestros proyectos os podría decir que normalmente son pequeños innovadores vale cuando hablo de pequeños innovadores son de empresas pues que normalmente tienen entre uno y nueve empleados o sea que pequeños pequeños innovadores equipos pequeñitos que están digamos empezando y a nivel de madurez tecnológica pues depende también un poco de los proyectos hay desde empresas de baja tecnología vale que se piden expresamente las convocatorias a empresas deep tech o sea que digamos que eso por dar un poco la respuesta como empezaba mi respuesta y a la gallega desde alguien que está empezando que ni siquiera tiene montada la empresa pero que tiene una idea sobre la que crecer hasta una mid cap que ya estamos hablando eso de palabras mayores no es una gran empresa pero bueno ya tiene un número importante de empleados o una facturación digamos importante o sea que ese es un poco el perfil hay proyectos un poco para todos pues tiende a encontrar la oportunidad sí que si pensamos un poco en un posible perfil normalmente son empresas que lo que están haciendo es buscar la financiación como decía para esa experimentación o ese testado previo que en este proceso un poco donde están partiendo o donde están partiendo de un producto mínimo viable o un prototipo digamos quieren mantener la independencia de la empresa por lo tanto no están acudiendo a capital privado entonces utilizan este dinero un poco eso para desarrollar el producto y demás y una vez que utilizan esta financiación entonces si dan el salto digamos a la parte de financiación privada ya para preparar un poco el escalado el deployment y demás pero están un poco en ese momento es un poco lo que podríamos caracterizar a las empresas que utilicen este tipo de financiación pues gracias Graciela vemos que hay un poquito de es un instrumento muy versátil y que y que bueno que se puede adaptar un poquito a todo tipo de empresas en en sus distintos grados de madurez pues gracias Graciela de nuevo vamos a continuar seguimos adelante repasando los distintos tipos de servicios que ofrecemos desde desde el DH ya ya de lo siguiente ya hemos abordado con las anteriores presentaciones acompañando a los recursos tecnológicos a los económicos a la habilidad para definir un modelo de negocio de manera exitosa pues es fundamental que contemos en la empresa con un equipo técnico de profesionales que esté debidamente capacitado en estas tecnologías que además evoluciona muy rápido cada día así como pues como un equipo directivo capaz de tener conocimiento y formación a nivel tecnológico suficiente para poder integrar pues el papel de estas tecnologías en las decisiones estratégicas de la empresa de cara a poder extraer de ellas el mayor rendimiento y que puedan rentabilizarse y que se transformen en beneficios para la organización de todos estos aspectos de formación y especialmente de formada personal directivo y de gestión sabe mucho y viene a hablarnos nuestro siguiente ponente que es Miguel Palacios Miguel es doctor ingeniero industrial por la UPM y cuenta con un máster en electrónica por la Ecole Central de París y un MBA por el MIT ha trabajado varios años como consultor estratégico tanto en el sector industria como más recientemente en el sector educativo primero en la UPM y posteriormente ahora en SCP Business School donde actualmente ejerce como como profesor focalizado en formar a gestores y directivos como hemos dicho a través de pues por ejemplo cursos como el que que nos va a contar hoy Miguel así que Miguel cuando quieras todo tuyo muchas gracias Javier muchas gracias a la audiencia por escucharnos la verdad es que es un poco extraño porque no sabemos muy bien el perfil de gente que tenemos en la audiencia y esto queda grabado entonces para un profesor el no ver a la audiencia y no saber a quien habla pues es complicado empezaré un poquito compartiendo la pantalla a ver si consigo hacerlo bien y y veis la pantalla bien perfecta bueno la vemos en una pantalla completa vemos ahora una pantalla muy bien bueno si no se ve se ve bien pues tiramos adelante entonces para no perder tiempo bueno yo primero formo parte de una escuela de posgrado que suele ser muy conocida en España pero es bastante conocida en el mundo es la primera escuela de negocio la creó crearon cuatro emprendedores uno de ellos se llamaba Jean-Baptiste fue el que creó la palabra emprender y luego bueno pues la escuela pasó a ser parte porque las cámaras de comercio en Francia tienen un brazo educativo muy importante pasó a ser parte de la cámara de comercio de París y a la cámara de comercio de la región de París como peculiaridad además de ser la primera en origen fundada en el mundo pues la peculiaridad que tenemos es que tenemos campus propios en Berlín Londres Madrid París Turín y Varsovia entonces yo pertenezco al campus de Madrid aunque bueno por ejemplo mañana voy a dar clase a París precisamente a las 7 de la mañana cojo una campa a París para aquellos que no me conozcan normalmente en escuelas de negocio uno de los referentes es el ranking del Financial Times entonces el ranking del Financial Times viene a decir que somos de las mejores del mundo este es un poquito el contexto y tenemos una oferta completa normalmente de escuelas de negocio es decir tenemos programas de grado un bachelor tenemos programas de posgrado master in management en MBA 22 masters especializados y luego una multitud de programas ejecutivos quizá la peculiaridad es que todos nuestros programas están completamente dirigidos al mercado y somos muy cercanos al mundo empresarial tanto por origen por fundación como por constitución es decir al ser parte propiedad de una cámara de comercio pues estamos muy dirigidos y muy cercanos al mundo empresarial todos nuestros programas son extremadamente habilitados y bueno pues tenemos una oferta de programas asociados al área de inteligencia artificial y robótica y sostenibilidad y en la comunidad de Madrid lo que hemos identificado pues es un poco la necesidad de que haya una serie de perfiles que sean capaces de identificar las innovaciones en inteligencia artificial y robótica quizá en las pymes más de manera puntual pero a lo mejor un poquito más sistemática en las MES en las medianas empresas y las oportunidades y peligros que presentan sus negocios después que comprendan lo que supone gestionar el cambio y hacer un plan en detalle y liderarlo en esto también hay organismos internacionales muy conocidos es decir hay el Project Management Institute en Estados Unidos que da una metodología de gestión de proyectos de hecho en casi todos los proyectos grandes se pide que la gente participante sea parte del Project Management Institute bueno nosotros somos formadores y certificadores oficiales en España del Project Management Institute en gestión del cambio de otras instituciones internacional PROSAC somos formadores oficiales en PROSAC y luego bueno pues uno de nuestros áreas más recientes yo creo que se había hablado con anterioridad por tú Javier has hablado de ello y yo creo que Alfonso también lo ha mencionado brevemente es la importancia que está teniendo cada vez más el área de sostenibilidad entonces nuestra escuela está muy enfocada en sostenibilidad va a haber una normativa muy importante en sostenibilidad viniendo en el futuro de momento está llegando a las grandes empresas a las medianas pero va a permear a través de las cadenas de valor y está permeando para las pequeñas empresas entonces con un enfoque importante de sostenibilidad sostenibilidad medioambiental económica obviamente porque si no sacan beneficio pues no hay nada que hacer y social entonces lo que vemos es que las empresas en el entorno de la Comunidad de Madrid pues tienen necesidad de perfiles formados en estas cosas y lo que vemos es que dentro del Hub dentro del Hub nosotros lo que podemos ofrecer es lo que sabemos lo que hacemos ya en otros entornos lo hacemos más para alumnos junior o para alumnos internacionales por ejemplo ahora mismo estamos montando un programa de inteligencia artificial y robótica en Dubái porque el gobierno de Emiratos nos ha pedido un programa entero allí completo pues esto que sabemos hacer pues lo queremos aplicar a pymes a pymes en el entorno de la Comunidad de Madrid que es el entorno al cual se dirige este Hub como tú bien has dicho Javier al principio con esta nueva política europea y el entorno en el cual el campus de Madrid de SCP está de hecho estamos en dos localizaciones una localización es en Puerta de Hierro y la otra localización es en María de Molina al lado de María Molina esquina castellana que abrimos 7000 metros cuadrados ahora mismo de centro de formación allí mismo justo al ladito de la escuela de ingenieros industriales donde está Manuel Ferré mi querida escuela de ingenieros industriales bueno cuál es el enfoque de estos programas pues es un enfoque para que aquellas personas que vengan de las pymes si no tienen muy claro si tuviesen muy claro los servicios tecnológicos que necesitan lo que quieren pues probablemente serían al centro de robótica o al centro de inteligencia artificial o hablarían con Alfonso o con Accenture de temas más avanzados pero si tienen una fase más preliminar y más exploratoria pues puedan hacer un plan de negocio explorar las posibles ventajas ver qué impacto puede tener en sus mercados qué oportunidades se vienen y cómo no sólo explorar el qué sino explorar el cómo hacerlo dentro de su empresa el cómo hacerlo a nivel organizativo el cómo hacerlo a nivel de liderazgo y el cómo hacerlo de manera sostenible esto es lo que ya tenemos en marcha ya impartimos funcionamos con ello normalmente lo impartimos en inglés y entonces para la Comunidad de Madrid se va a pasar a impartir en español dentro del hub y se van a modificar un poco los contenidos y la formación y luego hay otra parte en la que también vamos a participar con el hub que es en la elaboración de herramientas de autodiagnóstico estas no estarán inmediatamente al principio del hub es decir no es una cosa que tengamos en septiembre es una cosa que probablemente vayamos a tener más en enero o febrero para que las pymes puedan hacerse un autodiagnóstico sencillo en 10-15 minutos y ver qué tipo de actuaciones o qué tipo de cosas necesitan o bien en el área de sostenibilidad o bien en otras áreas hay herramientas de autodiagnóstico también disponibles que la Politécnica va a hacer disponibles de otros hubs europeos este es nuestro enfoque nuestro enfoque es un enfoque muy práctico muy cercano a la industria y muy cercano a ayudar no en vano yo por ejemplo salía salía relacionado con la Universidad Politécnica de Madrid en una noticia la semana pasada en prensa muy interesante es decir el gabinete de prensa de MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts menciona una de las iniciativas que se hicieron conjuntamente con la UPM actúa UPM en la competición de creación de empresas como una de las iniciativas pioneras muy aplicadas en creación de empresas bueno pues aquí lo que pretendemos es hacer una iniciativa muy pionera y aplicada en colaboración con el resto de los partners evidentemente el canal de entrada es Javier Valero el concentrador del Digital Innovation Hub y luego a partir de ahí se repartieron los servicios una colaboración muy aplicada para las pymes de la Comunidad de Madrid y como he dicho bueno pues no sabemos muy bien es decir colaboramos con empresas colaboramos con pymes pero no sabemos muy bien qué tenemos en la audiencia entonces bueno pues esta oferta suponemos que se irá adaptando en función de las necesidades que vayan planteando las empresas y y bueno pues seremos intentaremos ser dinámicos en esa en esa actuación para más preguntas sobre SCP o sobre nuestra participación en el Hub pues se pueden dirigir a una de las personas que es Laura Rodrigo que trabaja conmigo en este proyecto o directamente como debe de ser a Javier Valero en el Hub pero bueno resumiendo un poquito pues nosotros somos un centro de formación de posgrado de primer nivel a nivel mundial muy aplicado y lo que queremos lo que pretendemos es ayudar a las pymes madrileñas quizá más en esa fase preliminar es decir si ya están muy maduras y ya tienen muy claro los servicios que necesitan pues probablemente otros partners del Hub son los más adecuados si están en una fase preliminar pues probablemente entren con nosotros y luego pues vayan a Fundingbox para ver cómo cómo financiar esos estudios que pueden hacer en el centro de Robotic Muchas gracias Javier y si no me quita la palabra a un profesor de universidad podemos estar hablando horas no sé cómo ha ido de tiempo Bueno vamos un poco justos pero no quería Veo a Javier nervioso que es quien viene después del ayuntamiento Bueno tenemos un poquito de tiempo todavía muchas gracias Miguel por tu presentación que nos hemos quedado sin ver tu PPT nos hemos quedado en la slide inicial pero bueno si luego me das permiso para para Ah sí sí no me has dicho nada lo hubiese No te he querido no te he querido cortar porque lo estabas contando todo perfectamente Vale Así que Pues me perdones comparte el PPT por favor Sí que quería lanzarte una pregunta que ya que has comentado la importancia que tienen los temas de sostenibilidad no solo entendiéndola como sostenibilidad económica sino también como sostenibilidad social o sostenibilidad ambiental es que ¿qué riesgos crees bajo tu opinión qué riesgos corre una empresa que no tenga en cuenta estos aspectos a la hora de hacer una integración de ese tipo de tecnologías o un proceso de transformación digital? Bueno lo primero que corre son riesgos reputacionales muy claramente es decir que que bueno pues que puede afectar a sus mercados luego puede correr una serie de riesgos regulatorios los reputacionales son muy claros es decir si tú vas a hablar toda esta normativa directiva está está yo creo que lo ha explicado muy bien Alfonso es decir está llegando a las grandes empresas y medianas empresas en todos los países desde luego a todas las cotizadas y les está obligando esto está pasando un poquito como la SISO pasó en su día les está obligando a que todos sus proveedores progresivamente tengan que cumplir ciertos criterios de sostenibilidad entonces tienes un riesgo primero reputacional si no cumples unos criterios de sostenibilidad le puedes aparecer en prensa tienes un riesgo de mercado regulatorio que puedas quedarte fuera de ciertos mercados y luego tienes un riesgo muy claro de perder valor es decir está muy claro que cuando sobre todo por ejemplo en el ámbito social cuando cuando tú involucras puntos de vista puntos de vista distinto personas distintos colectivos distintos normalmente tus soluciones son mejores entonces pero este este es más a largo plazo y más difícil de valorar los dos primeros son muy inmediatos el reputacional y el de y el de regulatorio son inmediatos y son clarísimos es decir que casi todas las empresas la normativa europea va a obligar prácticamente el año que viene a casi todas las empresas a cumplir con ciertos riesgos y reportar sobre ellos reportar sobre ellos no solo directamente sino en sus cadenas de valor si se es proveedor de grandes empresas vas a tener que cumplirlo fenomenal Miguel pues muchas gracias por tu respuesta y como bien has dicho desde el DIH no a corto plazo pero si ya a ver si podemos el año que viene contaremos con herramientas y con y con conocimiento para abordar estos temas de sostenibilidad a todas aquellas empresas que lo necesiten muchas gracias Miguel vamos con con nuestro último ponente no por ello menos importante e interesante se trata de Javier Alonso que ya le veo por aquí que es jefe de servicio de análisis de datos e innovación en el Ayuntamiento de Madrid bueno Javier viene a ofrecernos su visión desde una doble perspectiva por un lado nos va a contar la actividad que desde el Ayuntamiento se está canalizando a través del DIH como proveedores de servicios relacionados fundamentalmente con la creación y fortalecimiento del ecosistema regional y el apoyo al desarrollo de empresas de base tecnológica y startups pero también por otro lado pues con el gorro un poco de la demanda también nos puede comentar un poco cuál es su visión como potenciales usuarios de todo esto de estas tecnologías como administración pública local Javier es licenciado en informática por la OPM también tenemos a a muchos egresados de la universidad en este caso y posee un máster en liderazgo y dirección pública acumula ya 12 años en la unidad de innovación del ayuntamiento y ha representado al mismo en diversos proyectos europeos así como en la puesta en marcha de instalaciones para innovación en Madrid pues de referencia como son la nave o el reciente centro de innovación en inteligencia artificial así que Javier todo tuyo cuando quieras bueno pues buenas tardes muchas gracias Javier y muchas gracias tanto a los ponentes anteriores como a a los oyentes como dice Javier vengo en representación del ayuntamiento de Madrid pero es importante de alguna manera ver de qué parte vengo porque desde el ayuntamiento vamos a ver un poquitín a ver si puedo compartir la pantalla vale a ver si la puedo compartir la pantalla completa un segundín vale ahora sí perfecto vale pues es importante como digo distinguir de qué parte dentro del ayuntamiento vengo o vengo representando aunque luego como decía Javier puedo ofrecer una visión general de la demanda que puede existir desde otras unidades del ayuntamiento pero en nuestro caso somos la dirección general de innovación y emprendimiento y tenemos una labor clara hacia afuera del ayuntamiento y que es la de fomentar la innovación y el nacimiento y crecimiento de startups y el fomento del emprendimiento en la ciudad de Madrid y su ámbito de influencia que puede ser tan grande como queramos por eso no me he limitado a poner una región o la Comunidad de Madrid o alguna cosa de ese tipo porque creo que la influencia de Madrid como segunda ciudad más poblada de la zona euro después de Berlín en lo que es el término municipal exclusivamente pues creo que eso da un poco una idea de la importancia que puede tener esa influencia de Madrid es importante destacar que pertenecemos al área de gobierno de economía innovación empleo y como digo nuestra misión es tratar de poner nuestro granito de arena en fomentar el crecimiento de la economía a través del crecimiento de startups y de nuevas iniciativas empresariales basadas en la innovación seguramente una de nuestras infraestructuras más conocidas o la más conocida es la nave que lleva abierta ahora cinco años con un funcionamiento diario y donde el evento más conocido que se produce de manera recurrente todos los años es South Summit este año cambia sus fechas y estamos apenas a un mes de su celebración a principios de junio normalmente ha sido en octubre pero después de la pandemia ya va a ser ahora en junio de acuerdo aunque no es el único centro de innovación con el que contamos de hecho además de la nave están lo que llamamos los viveros de empresa hay seis viveros de empresa en todo Madrid situados en polígonos empresariales que tienen una orientación un pelín diferente a lo que son los centros de innovación ya que los viveros de empresa facilitan entre otras cosas espacio privativo en condiciones más favorables que las que normalmente ofrece el mercado para que startups tengan sus propias oficinas privadas en los centros de innovación normalmente no hay este tipo de instalaciones lo que hay espacios compartidos de trabajo que se ceden gratuitamente bien por un periodo de tiempo limitado bien por a startups que participan en procesos de aceleración y similares y concretamente acabamos de abrir un nuevo centro de innovación de inteligencia artificial es pequeño no tiene nada que ver con la nave pero queremos centrarnos en los temas de inteligencia artificial bueno y otras tecnologías avanzadas pero el foco está puesto en la inteligencia artificial y bueno pues va a ser un poco el que represente al ayuntamiento dentro del de IHA Air4Eyes ¿de acuerdo? tenéis ahí dos URLs porque antes de que se abriera el centro teníamos Madrid y A y esta misma semana ya lanzamos la nueva URL que es MilMadrid no sé si está avanzada todavía por cierto pero bueno estará a lo largo de la semana al principio redireccionada a la misma a la misma web y ahí es donde vais a tener la información sobre todas las actividades que hacemos a diario en este centro de innovación y que son sobre todo actividades de información y actividades de networking aunque en este nuevo centro de innovación hemos incluido dos nuevas parcelas que no están en el resto de 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 centros como es un itinerario formativo propio diseñado por nosotros y la realización de una serie de casos de uso que sirvan como demostradores del uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas para bueno pues eso seguir ahondando en esa labor de información y de tratar de coasionar el ecosistema vale bueno esta esto es un ejemplo de un proyecto europeo en el que estamos participando como veis con algunos centros tecnológicos líderes en España como es el centro de supercomputación de Barcelona la Universidad Carlos III o la Universidad Politécnica y ahí estamos jugando aunque el proyecto es pequeño pero va orientado a mejorar utilizando inteligencia artificial todo el tema de compras públicas y licitaciones públicas que es un tema que nos interesa muchísimo de acuerdo este es el digamos las cuatro las cuatro líneas de actuación que tenemos dentro del Madrid Innovation Lab que es el centro de innovación enfocado en inteligencia artificial que es la atención captación y dinamización del centro y por ende del ecosistema la comunicación y difusión de la inteligencia artificial en Madrid fundamentalmente dentro de lo que es el ámbito empresarial pero también llegando a la ciudadanía vale y lo que os comentaba la realización de actividades de información formación y capacitación y el desarrollo de casos de uso aplicando innovación abierta que lo que es la definición de retos que queremos resolver dentro de estos casos de uso queremos hacer una integración del ecosistema para que esos retos realmente supongan o reflejen algo que realmente busca la sociedad no son retos orientados a problemáticas del ayuntamiento enlazando con lo que decía al principio sino que serían retos que pueden estar al cabo de la calle luego vamos a volver un poquito sobre esto de acuerdo bueno aquí os dejo que como os pasa en la presentación todos nuestros perfiles en redes sociales y similares y aquí un pequeño resumen de que aunque hemos inaugurado hace escasamente un mes y medio como ya teníamos cierto bagaje de la gestión de los centros anteriores bueno pues la verdad es que rápidamente estamos siendo capaces de generar actividad y de generar público asistente a todas estas actividades ¿vale? ejemplos de lo que tenemos en YouTube y ejemplos de las actividades que tenemos esta misma semana hoy se está celebrando ahora mismo una sobre temas de blockchain impartida por el blockchain que es un laboratorio ligado al Banco Interamericano de Desarrollo mañana tenemos temas sobre inteligencia artificial responsable una charla sobre inteligencia artificial responsable y pasado nos salimos un poco del tema de inteligencia artificial y nos metemos en la regulación de mercados de criptoactivos en la regulación MICA así que si estáis interesados estáis a tiempo de inscribiros y atender bien presencialmente bien a través de YouTube de nuestro canal de YouTube a estas sesiones ¿de acuerdo? bueno ¿qué puede aportar el ayuntamiento dentro del DIH? como decía fundamentalmente desde esta visión que tenemos desde la Dirección General de Innovación y Emprendimiento y desde el área de Economía del Ayuntamiento lo que buscamos es que el sector de la inteligencia artificial aumente su contribución al PIB de la ciudad y aumente a enriquecer lo que es la ciudad que haya más empresas que se considere Madrid como un foco de generación de inteligencia artificial que se posicione la ciudad y su área de influencia como un un área relevante a nivel europeo para todo aquel que quiera emprender su proyecto con basado en inteligencia artificial y que al final esto redunde pues eso en la creación de empresas de riqueza y de puestos de trabajo cualificados ¿de acuerdo? entonces concretamente ¿qué puede aportar el ayuntamiento al DIH? ¿y qué va a aportar el DIH? pues realmente las cosas que ya estamos haciendo las cosas que ya estamos haciendo y que se resumen en lo que estaba comentando antes pues en todos nuestros centros de innovación en nuestros lideros de empresa realizamos eventos prácticamente a diario facilitamos espacios de trabajo facilitamos la interconexión de los distintos agentes grandes empresas pequeñas empresas pymes de base tecnológica fundamentalmente startups incluso emprendedores que aún nos han constituido por supuesto la universidad la academia y la medida en lo que nos resulta posible que muchas veces es lo que nos nos cuesta un poquito más atraer también a posibles clientes inversores que se fijen en estos proyectos que se están desarrollando por supuesto queremos y estamos desarrollando Living Labs se desarrollan procesos de aceleración se desarrollan los casos de uso a los que me he referido anteriormente hay actividades de divulgación de difusión de información y tratamos de cohesionar el ecosistema y conectarlo con otros ecosistemas similares a nivel fundamentalmente español y europeo y de ahí también pues que participamos siempre que nos resulta posible en esos proyectos europeos donde normalmente si hablamos del ámbito de de Horizon antes Horizon 2020 ahora Horizon Europe pues siempre vamos llevan la implicación de que tienes que estar en consorcio o consorcios internacionales ¿de acuerdo? Por tanto pues yo resumiría en estas tres palabras lo que el ayuntamiento puede aportar desde este área de innovación y emprendimiento al DIH que es jugar un papel de facilitadores cohesionar el ecosistema de la ciudad y conectarlo con otros ecosistemas quería comentar de manera puntual dos cuestiones que pueden ser interesantes para alguno de vosotros que nos estáis escuchando que es que vamos a hacer dos actividades este vamos a iniciarlas próximamente una de ellas es un Summer Camp dirigido a alumnos de últimos cursos de 100 horas entre junio y julio de este de este verano y que puede ser interesante para muchas empresas porque puede ser una fuente de reclutamiento de personal ahora que está tan difícil para las empresas especializado en estas cuestiones así que si alguno de vosotros estáis interesados en ser parte de este Summer Camp bien como profesores como mentores o simplemente como observadores de lo que allí hacemos pues por favor ponedos en contacto conmigo al final os dejaré todos los datos de contacto míos personal ya tenéis anteriormente los del centro vale la segunda línea que quería destacar es la realización de una serie de casos de uso de demostradores que he comentado antes vamos a hacer cuatro anualmente en el centro y van a ser casos de uso ligeros estimamos que el desarrollo de esos casos de uso puede llevar un mes y medio dos meses va a haber una pequeña financiación que realmente no es el atractivo fundamental de estos casos de uso aunque sí que va a servir para que al menos sufragar los gastos de los trabajadores de las startups que los acometan y el objetivo principal sería demostrar al final qué se puede hacer aquí tratar de cohesionar también el ecosistema como os he dicho sobre todo en la definición de los retos y ver si en la fase final cuando ya esté estos casos de uso estén desarrollados y empiecen a cumplir su función de demostradores podemos atraer a clientes inversores que puedan estar interesados y que puedan pasar de esa versión beta o de esa versión de demostración a versiones que puedan convertirse en comerciales igualmente si estáis interesados en esta parte por favor poneros en contacto conmigo o con el centro porque como decía esto tiene que servir para llamar la atención del ecosistema y al final poner en contacto a unos agentes con otros vale ahora si hablo un poquito de lo que puede ser el ayuntamiento como demandante de servicios voy a volver sobre esta otra diapositiva que bueno yo no pertenezco a estas unidades que tienen estas iniciativas desplegadas dentro del ayuntamiento pero seguramente puedo comentar algo de manera muy breve que puede ser útil para vosotros vale casi voy a ver primero esto que iniciativas tiene el ayuntamiento relacionadas con temas de inteligencia artificial o de big data o de análisis intensivo de datos pues he señalado aquí algunas una es el portal de datos abiertos si no recuerdo mal comenzó su andadura en 2014 no estoy seguro puede que un poquito antes vale empezó con 70 conjuntos de datos y ahora debemos andar alrededor de los 550 durante el desarrollo del portal aparte de ofrecerse la descarga de los datasets desde hace un par de años hay disponibles también APIs para el manejo de esos datasets y desde hace poco hay disponibles también una serie de visualizaciones de datos del ayuntamiento yo creo que vamos es recomendable si podéis visitarlo porque os puede dar una idea de todos los datos que está ofreciendo el ayuntamiento otra iniciativa importante es el geoportal el sistema de información de cartográfico de urbanismo del ayuntamiento de Madrid donde también es una fuente importante de datos abiertos y donde está la cartografía oficial del ayuntamiento por supuesto el tema de la sede para todos los temas de administración electrónica del ayuntamiento puede ser muy útil para que veáis cómo ha crecido la oferta de servicios que ahora se pueden hacer a través de internet y el tema de la agencia tributaria del ayuntamiento de Madrid que ha pegado un salto importante en esta última legislatura de hecho están en plena creación del laboratorio tributario de Madrid donde se están aplicando todos estos temas de inteligencia artificial y de análisis de datos para mejorar y optimizar los resultados que se obtienen y también me parecía interesante destacar el manejo de los datos que hace la EMT la empresa municipal de transportes que como sabéis no es ayuntamiento de Madrid pero es una empresa que es 100% propiedad del ayuntamiento de Madrid entonces es de las que más tiempo lleva manejando todo el tema de datos abiertos tienen un portal muy avanzado que es el Mobility Labs donde ofrecen igual datasets APIs y un montón de aplicaciones y visualizaciones para el manejo de los datos de los autobuses de la capital vamos a ver con respecto a la pregunta que igual título incluso de esta charla que comentaba Javier al principio ¿qué demanda de servicios puede tener el ayuntamiento? bueno pues puede tener una demanda prácticamente yo diría que en todos los sectores quiero decir desde el tema de lo que es recogida de basuras o limpieza de las calles de Madrid y aplicaciones técnicas de inteligencia artificial para optimizar el recorrido de todas las flotas que tiene y optimizar la recogida y todas esas cuestiones hasta el uso de visión artificial pues lo que os comentaba antes en temas de urbanismo pues por ejemplo para identificar en este caso voy a poner un ejemplo real para identificar los tejados de amianto que todavía quedan en la ciudad o todo lo que sería el tema de licitaciones públicas os he comentado antes el proyecto europeo en el que estamos involucrados anteriormente la Politécnica y nosotros no estuvimos pero la Politécnica y otros agentes estuvieron en un proyecto muy conocido de Ibai For You que también iba orientado a aplicar técnicas de inteligencia artificial para rastrear mejor qué es lo que se estaba comprando cómo se estaba comprando porque realmente la información que puedes sacar del portal de contratación pública de la parte del formulario pues es muy escasa realmente con todas estas técnicas pues puedes bucear en los pliegos de cláusulas administrativas en los pliegos de prescripciones técnicas para saber mucho más sobre lo que está pasando con los temas de licitaciones públicas como os decía yo creo que el ayuntamiento seguramente podría ser un gran cliente en temas de consumo de inteligencia artificial si bien seguramente pues vamos un poquito por detrás de lo que es la empresa privada en la aplicación de estas técnicas y las técnicas de analítica de datos y todas estas cuestiones ¿vale? y ya viendo un poco desde otra vez la visión de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento y animando digamos a las startups a que sigan con la búsqueda de su nicho de negocio yo creo que realmente hay muchísimo terreno que explorar que cualquier pyme no especializada puede ser consumidores de los servicios de inteligencia artificial simplemente cuando estos tienen el objetivo de optimizar los resultados de cualquier empresa cada vez son más asequibles en muchas ocasiones las otras empresas las empresas finales las que tirarían de esa demanda no saben a quién le tienen que pedir o a quién le pueden pedir esos servicios y yo creo que en el IH podemos hacer una buena labor de difusión y de información sobre cómo se puede dirigir esto y diría incluso más creo que es el momento de que las empresas proveedores generen nuevas necesidades entre los posibles demandantes porque hay muchas necesidades que ahora mismo no existen no somos conscientes de que realmente pueden existir en un periodo muy corto de plazo y que van a tener solución aplicando todas las técnicas de inteligencia artificial entonces yo creo que es una manera de buscar el crecimiento de este subsector económico como decía antes en la ciudad y en su área de influencia y de hacer que Madrid sea verdaderamente un polo de referencia a nivel europeo así que bueno esto es un poco lo que lo que quería comentar os dejo aquí mis datos de contacto que os pasarán con la presentación y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis muchísimas gracias Javier por tu presentación y por todas estas iniciativas estas oportunidades actividades en curso que estáis coordinando desde el ayuntamiento y que nos has contado en tiempo récord siempre es un lujo contar con con el ayuntamiento en este tipo de sesiones y con todo el apoyo que nos ofrecéis siempre al Hub tanto para canalizar vuestros servicios y vuestras actividades como para aumentar la visibilidad y la dinamización de lo que hacemos dentro del DH Lujo es estar con vosotros Pues muchísimas gracias estamos fuera de tiempo con lo cual pero yo no quería yo no quería terminar nos hemos comido el tiempo para preguntas sin Dacil preguntarte si hay alguna pregunta que esté pendiente en el chat A ver sí hay una pregunta Belén Lanuza nos dice hola respecto al Bones App nos parece muy interesante en nuestro Hub de IHBU uno de los problemas que nos plantea la industria es la falta de talento disponible hasta se está planteando la idea de compartir talento entre varias pymes en otros de IH3 también detecta esta necesidad ¿habría opción de cooperar varios de IH para hacer modelos imaginativos de gestión de talento? Vale pues bueno encantado saludarte Belén creo que ya nos conocemos de alguna de algún otro de algún otro foro pues contestando voy a contestar yo directamente porque nos hacen un poco referencia al DIH obviamente sí que hemos detectado esa necesidad de hecho bueno ya hemos visto a lo largo del día la fuerte intensidad que desde Airforest pues tenemos en materia formativa tanto a nivel más científico como a nivel más de capacitación para perfiles de gestión directivos y respecto a la opción de cooperar entre varios de IH para llevar a cabo modelos imaginativos de gestión del talento por supuesto como hemos dicho al principio uno de los objetivos de los de IH es la colaboración entre ese ecosistema de digital innovation hubs ubicados bien en otras regiones de Europa o bien en otras regiones de España con lo cual por nuestro lado abiertos a sentarnos con vosotros para explorar ese tipo de posibilidades y ver si si de ahí pueden hacer algún tipo de servicio conjunto que es otra de las cosas que la comisión busca en ese intercambio esa creación de canales entre IH que no solo se puede hacer transferencia de servicios sino que se pueda establecer cooperación entre diferentes IH para generar servicios que unilateralmente a lo mejor no podrían ofrecerse y que se genere sinergia así que encantado de colaborar con vosotros y creo que tienes nuestras coordenadas y que podemos tratarlo en otro momento sí que voy a compartir por último pantalla para mostraros ya por último las coordenadas de nuestro IH para todos aquellos que no hayáis hecho preguntas ahora o que las dudas os surjan más adelante pues ahí tenéis tanto nuestra página web como nuestro buzón de correo buzón de contacto para que nos las llegas dudas comentarios o cualquier otra información que necesitéis sobre la información que habéis escuchado hoy cualquiera de los servicios o cualquier inquietud que tengáis para ello estamos a vuestra disposición en este buzón y bueno sin más si no hay más preguntas Dacil yo creo que no pues vamos quería agradecer de nuevo a todos los ponentes que además habéis aguantado hasta estas horas ya de la tarde por vuestra participación espero que haya sido muy interesante para toda la audiencia agradecer también a todos los que habéis aguantado a todos los asistentes que habéis aguantado hasta ahora y que bueno que ya estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacernos relacionada con todo lo que hemos visto hoy y que estéis atentos a los siguientes eventos que llevaremos a cabo que organizaremos desde el DH que seguro que algunos de vuestro interés así que sin más damos por cerrada la sesión y muchísimas gracias a todos